Quiero navegar Un corazón que no quiere naufragar No tengo calavera, solo tengo un corazón Un corazón que no quiere naufragar Quiero navegar, yo quiero navegar Quiero navegar el verde mar que no se para Quiero navegar, yo quiero navegar Quiero navegar el verde mar que no se para Mira que bonito, mira que bonito Mira que bonito día para navegar Mira que bonito, mira que bonito Mira que bonito día para navegar Yo quiero navegar el verde mar de tu mirada Yo quiero navegar el caribe que te baña Yo quiero navegar y descubrir cada mañana que no hay razones para llorar Yo quiero navegar y verte más de tu mirada, yo quiero navegar el Caribe que te baña Yo quiero navegar y descubrir cada mañana que no hay razones para llorar No hay razones para trajiste porque tengo un corazón, un corazón que nos quiere naufragar No hay razones para trajiste porque tengo un corazón, un corazón que nos quiere naufragar Mira que bonito, mira que bonito, mira que bonito día para navegar Mira que bonito, mira que bonito, mira que bonito día ¡Adiós! 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 Quiero navegar y descubrir cada mañana que no hay razones para llorar Quiero navegar en el mar de tu mirada, quiero navegar en el Caribe que te baña Quiero navegar y descubrir cada mañana que no hay razones para llorar ¡Adiós!